Ya se dio el día de ayer un segundo listado, ya vamos en 18 empresas y puede haber nuevas empresas que lleguen que no habían operado en el ciclo pasado. De modo que está abierto para todas aquellas empresas que quieran participar y que quieran entrar respetando las reglas. Y la regla número uno y la más importante es pagarle al productor lo convenido, los ocho pesos que es precio-piso. No quiere decir que nosotros estemos dando un precio de garantía como era la vieja con Azuco. No, es que así salimos del ciclo anterior y así la tendencia es alcista. ¿Por qué? Porque es reconocido por todos los actores que no hay la cantidad de inventario que hubo en el ciclo pasado. Viene menor. ¿Y coordinación Zagarpa-Estado? ¿Sí está informando adecuadamente Zagner o no? Sí, por supuesto. Estamos hombro con hombro en esta contienda y quien haya dicho que los medios desinforman, pues es de su boca. Nosotros como institución federal que somos, tenemos la obligación de informar verazmente y oportunamente.